Bueno, hola a todos, este no es mi canal, pero o sea, va a ser el canal de mi primo Y este video consiste en hacerle una broma a mi primo, del día de los reyes magos Y si ven oscuro es que, o sea, no quiero que me vea ni que me oiga, pero o sea, estoy en el pasillo Y pues entonces, este, o sea, lo que, la broma consiste, o sea, yo me quedé a dormir en la casa de mi primo Y o sea, yo me voy a meter ahorita otra vez a la cama y lo voy a despertar Diciéndole que vamos a ver que nos dejaron los reyes Entonces, ahorita, aquí en México ya son las... son las... 6, 2 de la mañana Este... y perdonen por este video, pero es que, o sea, lo vamos a subir como hasta... Pues no sé cuándo, pero lo vamos a subir, no se preocupen Y, este, o sea, y yo lo voy a despertar para que vean lo que le dejaron Bueno, ahorita ya van a ver que clase de broma es Déjenme, voy al cuarto Bueno, ahorita ya voy entrando, cuarto, no voy a hacer ruido Primo 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 No Hay que ver que no nos dejaron los reyes Vamos ¿Sí quieres o no? Sí, vamos No te oigo Sí, vamos Pero no estés enojado Vamos Deja, prendo yo mientras la luz Mira lo que te trajeron Una de la tina Otra Bueno, ese juego es de Skidlanders Grand The Fall Pero, ¿por qué te lo trajeron? ¿Qué no has visto eso? Es que estaba tapado ¡Ábrelo! Y la abro, y la abro Ya, ábrelo ¿Qué es esto? Yo lo he encontrado Con ¡Control! Y perdón me encontré Pero No manchen, o sea, no puedo con esto ¿Cables? ¿Por qué me trajeron cables? ¿Te la creíste? Sí ¿Dónde se prende? ¿Pues ya solo te importa de dónde se prende y no el Xbox? ¿Te gustó la broma? Sí Bueno, como ya sabían, yo lo voy a hacer de este canal Él es mi primo Y, o sea, él es el... O sea, lo voy a decir así Él es el dueño del canal Bueno, ahora que se despida Bueno, amigos, espero que les guste este canal Que le den like, que no le den Espero que se suscriban Adiós Y no olviden poner la campanita de notificaciones Que pronto vamos a hacer el unboxing de este Xbox Y, bueno, pues ahora sí despídete Ahora sí ya ven Bueno, amigos, nos vemos ¡Es muyologistas! ¡Si! ¡Suscríbete!